Caracas, F, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no asistirá al traspaso presidencial en Chile el próximo 11 de marzo debido a que para la fecha estará de gira por Asia, donde espera introducir la criptomoneda creada por su gobierno, el Petro. Bueno, lamentablemente a Chile no voy a poder ir, tengo una gira por Asia y voy a cumplir mi agenda en Asia, con varios acuerdos, elementos muy importantes como el Petro, dijo Maduro en una entrevista que le hizo el cineasta y político chileno Marco Enrique Zominami y transmitida hoy por el canal Telesur. El presidente Maduro se va de gira el 11 de marzo. Foto, Twitter El traspaso presidencial tendrá lugar en Chile el próximo 11 de marzo, cuando Michelle Bachelet entregue el cargo al conservador Sebastián Piñera. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano, PDC, y 14 exministros chilenos habían rechazado que se invitara a Maduro a la ceremonia del traspaso presidencial. Una situación similar se ha presentado con la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo en Perú, país que ha retirado la invitación a Maduro para que asista a esta reunión, algo que apoya el denominado Grupo de Lima, integrado por 14 países de América. Nicolás Maduro asegura que se va de viaje para cumplir una agenda de trabajo. Foto, Twitter La ministra de Exteriores de Perú, Cayetana Albojín, ha dicho que se le retiró la invitación a Maduro, conforme a lo establecido en la declaración de Quebec adoptada en la Tres Cumbre de las Américas en 2001. En ella se señala que cualquier alteración o ruptura inconstitucional de orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. En ese sentido, Maduro ha dicho en la entrevista que sobre su asistencia a la cumbre hay toda una polémica, pero que está seguro que el pueblo peruano le dará su amor. Yo he visto al pueblo peruano, conozco al pueblo peruano y el pueblo peruano nos va a dar su solidaridad, estoy más que seguro, agregó. Preguntado por el que le diría a su homólogo estadounidense Donald Trump si se cruza con él en la Cumbre de las Américas, Maduro dijo que, si se diera la oportunidad, le daría la mano para saludarlo. Con respeto y para abrir una compuerta de entendimiento, señaló que le haría saber que, Venezuela es un país con el cual se puede tener relaciones de respeto, de comunicación. Yo le diría con respeto, presidente Donald Trump vamos a entendernos, vamos a comunicarnos, vamos a respetarnos, apuntó. En esta nota, gira por Asia Nicolás Maduro presidente de Venezuela Criptomoneda Chile.